Tal vez eres de las personas que cree conocer su cuerpo totalmente. Pero hay algunos datos curiosos que muchas personas desconocen y algunos descubiertos por los avances científicos. Por ello en esta ocasión, les compartiré una lista de 10 increíbles datos curiosos que no conocías sobre tu cuerpo. Sin más por el momento, comencemos. Nuestro cuerpo contiene más de 96.500 kilómetros de vasos sanguíneos, lo suficiente para envolver a la Tierra dos veces. Cuando una persona se ruboriza, algo que también lo hace es la mucosa de nuestro estómago. Dentro del ombligo humano hay miles de bacterias que forman un ecosistema equivalente al tamaño de la selva tropical. En 30 minutos, el cuerpo humano produce la cantidad de calor suficiente para hacer hervir 4 litros de agua. Los átomos que conforman nuestro cuerpo hoy, son los mismos átomos que se formaron durante el Big Bang hace más de 13.700 millones de años. Si el cerebro humano fuera un ordenador, podría realizar 38.000 billones de operaciones por segundo. La supercomputadora más potente del mundo, BlueGene, puede realizar sólo el 0,002% de esa cifra. Los seres humanos somos bioluminiscentes y brillan en la oscuridad. No obstante, la luz que generamos es mil veces más débil de la que nuestros ojos pueden ver. Nuestros huesos son tan fuertes como el granito. Tanto así que un pedazo de hueso del tamaño de una caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas de peso. Cuando dormimos, nuestro cuerpo crece aproximadamente 8 milímetros, al día siguiente regresa a su antigua altura. La razón es que sus discos de cartílago funcionan como esponjas por la fuerza de gravedad cuando usted se pone de pie o se sienta. Los músculos de nuestros ojos se mueven aproximadamente 100.000 veces al día. Para que los músculos de las piernas hagan la misma sesión de ejercicios, tendría que caminar aproximadamente 80 kilómetros diarios. Y bien amigos, que dato te sorprendió más, te sabes algún otro dato, por favor déjalo en los comentarios. Y eso ha sido todo en esta ocasión, solo dar las gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.